bienvenidos a un nuevo video de rutaservecera.com en este clásico video que hacemos a principio de año donde hacemos un resumen del año anterior de todas las diferentes cosas que ocurrieron bares que abrieron bares que cerraron y varias cosas más y en esta oportunidad entonces nos toca hacer un resumen del año 2023 que desde ya puedo adelantar fue un año bastante intenso pasaron muchas cosas acá en rutas cerveceras en general yo diría en el mercado cervecero bueno ahí iríamos comentando de a poco nosotros partimos el año 2023 con la idea de hacer un podcast específicamente en conjunto bueno la idea original era hacer este podcast en la dependencia de la tienda tierra cervecera y alcanzamos a hacer solamente un podcast donde bueno la idea original era tener diferentes invitados en cada uno de los episodios desde la idea original después como que fue mutando el alcance digamos de este tricomilla podcast así que solamente alcanzamos a grabar un episodio donde el gran invitado fue Panda que muy bueno muchos lo conocen como Panda el Panda Chantao por su nombre ahí en Instagram tuvo interesante el podcast pero lamentablemente solo no tuvo un solo episodio luego también cosas que ocurrieron nos invitaron al lanzamiento que fue bastante interesante de la cerveza colaborativa entre el clásico bar santiaguino hbh y la cervecería ergo y bueno al igual que el podcast el este lanzamiento de esta cerveza colaborativa del hbh con ergo son vídeos que están en el canal y por eso yo estoy haciendo con un poco de resumen y para comentar también por lo menos los vídeos que yo me parecen interesantes destacar de que podíamos por ejemplo de lento que cubrimos etcétera entonces en este caso marcó un hito yo creo que marcó un hito el que se ha hecho una cerveza colaborativa también el que se haya hecho está está este lanzamiento porque había muchas personas y del mundo cervecero volvemos a agradecer la invitación pero yo creo que viéndolo así como ya pasó yo creo que ya pasó casi un año desde esa cerveza colaborativa donde el fondo la idea principal era de alguna forma cambiar el enfoque del hbh por lo menos así lo entendí yo y salir digamos las típicas tres clásicas variedades del hbh a la típica clásica de rubia roja y negra es cierto la idea de cómo salir de eso y expandir cierto el horizonte del hbh y yo no sé si eso realmente se logró porque yo sé que se han hecho más cerveza colaborativa pero con todo el movimiento que ha habido de bares dentro de santiago y además en otros lugares no sé si a lo mejor fue una decisión que sea un poco que se hizo un poco tarde no sé quizás después podríamos profundizar un poco más pero por lo menos yo no he visto por ejemplo cerveza aparte de esta cerveza colaborativa después yo no vi más cerveza por ejemplo en el mercado con entre comillas marca hbh por ejemplo eso es lo que a mí me me indica que a lo mejor no 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 se ha hecho, digamos, esa transición a ser un bar quizá, entre comillas, ya no tan tradicional sino que ya como ligado al mundo de la cerveza artesanal entre comillas, más moderna, ¿cierto? Otro video que también fue súper interesante publicar a principio del año 2023 fue el de tour de la cervecería Coda lo cual yo creo que también fue algo que partió el año 2023 como iniciativa por parte de la cervecería Coda que tiene en su planta allá en Casa Blanca y yo creo que ese proyecto sí yo lo veo que desde lejos lo veo como algo que sí al parecer ha resultado porque siguen llegando avisos, invitaciones de eventos, coronaciones también que se han hecho específicamente en Casa Blanca lo cual es algo positivo porque lo típico es que muchas cosas aquí ocurren dentro de Santiago y está todo como centralizado pero en este caso el que haya una una planta cervecera de cerveza artesanal en este caso la cervecería Coda que está allá de Casa Blanca y que hagan por ejemplo cada cierto tiempo bueno, me parece que hacen cata todos los fines de semana la cata a la que nosotros fuimos me parece que fue como la primera quizá oficial ya no como de marcha blanca y más encima fue gratuita o sea bien planificado el que atraer gente de alguna forma pagándole por su tiempo con una cata gratuita que más encima bueno, yo había registrado un video de la cervecera con todo el feedback que después obviamente los mismos asistentes van entregando y después se va repitiendo digamos esa misma experiencia no sé si toda la semana o dos semanas bastante interesante lo que está haciendo Coda lo último que yo vi que hicieron no sé si fue a finales de diciembre pero fue dos por uno por así decirlo porque era un tour a una viña y después terminaba en un tour en la cervecería Coda creo que era la viña Re con degustación y luego entonces un tour por cervecería Coda y han hecho también eventos musicales y me parece bastante interesante lo que está haciendo Coda luego también tengo que comentar algo que no había comentado quizá en ningún video que se publicó el año 2023 es que tuve el privilegio digamos de participar en la marcha blanca extraoficial solo por invitación de un nuevo bar que siempre es bueno cuando abre ese nuevo bar ¿cierto? en cualquier lado que se llama Casa Braverwood entonces cuando yo bueno yo alcancé ahí no sé fui varias veces y aún estaba lo que típico pasa que no hay está como en trámite aún ¿cierto? todo el lo último los últimos trámites oficiales ¿cierto? para ir al bar y todo eso pero aún se puede invitar digamos gente como si fuera un evento privado digamos básicamente esa era como la modalidad y lo interesante que ocurrió por lo menos cuando yo fui porque bueno me gustó harto el lugar está súper accesible muy cerca del metro ahí en San Miguel tiene una muy buena oferta de vinos se podría decir artesanales aunque en el mundo el vino me parece que le llaman vino de autor y eso marcó también un hito bastante importante por lo menos a mí personalmente porque ahí yo como que me empecé a enganchar con el mundo del vino porque en Brotherhood por ejemplo yo conocí no sé los vinos naranjos los vinos salvajes es decir también algo parecido a lo que ocurre por ejemplo en el mundo de la cerveza que se hacen fermentaciones con con leadura salvaje algo similar también existe en el mundo del vino así que ahí yo como que me empecé a de hecho en la segunda mitad del año 2023 yo me zambullí en el mundo del vino pero eso lo voy a comentar un poquito más adelante y fue súper interesante digamos esa experiencia yo a ver asistido digamos a a a esta marcha blanca privada digamos se podría decir de este bar que ahora ya está abierto al público y recomiendo que lo visiten por toda la oferta que tiene porque además de bueno la típica cerveza que tienen ahí bueno tienen igual cerveza sour por ejemplo y además bueno tienen estos vinos diferentes tipos de vino viñas que quizá uno no va a encontrar botella de sardinas por ejemplo en el supermercado incluso en tiendas especializadas probablemente tampoco se van a encontrar porque son como viñas bien específicas pequeñas producciones pero que a la vez hace que entonces ellos puedan tengan la libertad de hacer como experimentos súper interesantes luego entonces ruta cervecera se trasladó a la ciudad de barcelona entonces fue como en febrero donde también se grabaron algunos videos creo que se publicó yo publiqué uno no sé si publiqué uno o dos claro videos ah sí de hecho después hizo un live también comentando la ruta cervecera de barcelona estuvo interesante esa parte también otro hito también que tengo que comentar es el fui yo a la cata fui a una cata en un bar que que yo no sé ya cuánto tiempo lleva yo creo que debe llevar ya como unos quizá unos tres cuatro años o más o menos no sé pero básicamente el bar que hay en el barrio de las tarrias se llama Far Away y lo interesante el bar bueno a mí me gusta harto el lugar físico porque en realidad se podría decir que es como una barra no más bueno tiene un espacio afuera de hecho queda al lado de los Estomagic de las tarrias de la misma cuadra y lo que tienen lo que me gusta harto es que tiene una barra súper larga entonces a mí mi lugar favorito en cualquier bar es la barra porque hay uno en la barra realmente no puede disfrutar cierto de un bar porque no puede ver más de cerca todas las cervezas que tienen cómo la sirven conversar cierto y todos esos detalles y lo bueno de ese bar porque yo he estado viendo para allá todos los meses es que además tienen una peluquería slash barbería donde incluso tiene un sistema donde uno puede bueno uno reserva una hora por un servicio completo cierto y además tiene una cortesía por ejemplo una cerveza lo cual yo utilicé activamente digamos durante la primera parte del año 2023 y sigo yendo a Chilean Clan se llama la barbería sigo yendo para allá cierto para arreglar esta barba que aunque quizás no tiene tantos pelos y está cada vez más canosa pero hay que igual mantenerla ahí todo en orden muy bueno el bar también si quieren que no lo conoce recomiendo que vayan a que lo visiten tiene una relación también estrecha con la cervecería Granizo siempre van a encontrar por ejemplo alguna cerveza de la cervecería Granizo y también tiene una relación por lo que yo entendí porque de hecho la cata era de Coastal Hops a la que yo asistí que Coastal Hops es un importador cierto de cerveza lupulada de California entonces también van a encontrar de esa importador de Coastal Hops cerveza ahí pinchada en ese bar así que recomiendo que lo visiten está muy bueno y luego entonces ¿qué más ocurrió? ah luego pasó entonces el ACIFEST para ACIFEST también hicimos grabamos en el mismo ACIFEST yo recuerdo también hice un live con algunas conclusiones del ACIFEST y luego también voy a comentar bueno de lo que pasó en relación al mundo del vino porque después yo en la segunda mitad del año 2023 fue un evento muy parecido al del ACIFEST pero del mundo del vino así que puedo hacer como un poquito de ahí la comparación ahora un poquito más amplia del de hecho voy a hacer un video solamente hablando solamente de esa comparación de ese evento porque igual de alguna forma están relacionados ¿cierto? el mundo de la cerveza el mundo del vino quizá no relacionado por el lado de la producción porque es bastante diferente la producción del vino que la de la cerveza pero por el lado del consumidor en realidad uno elige ¿cierto? si va a consumir cerveza si va a consumir vino entonces el lado del consumidor uno puede hacer también estas comparaciones entre eventos hechos en espacio riesgo cervecero versus por ejemplo un evento del vino a mí me pareció bastante interesante y luego entonces para concluir ah sí para concluir el año la primera mitad del año 2023 para mí personalmente se concluyó con la feria de cervezas experimentales versión digamos de este año la cual ya claro uno puede hacer la comparación con la versión del año anterior donde fue la primera vez fue como toda la novedad y fue todo casi perfecto este año yo creo que en realidad como que no claro la parte positiva quizás fue que se haya hecho de nuevo no sé si haya sido bueno que se haya hecho en el mismo lugar pero sí fue quizás positivo que hubieron otras cervecerías que pudieron participar por ejemplo Tu Granizo hubieron varias cervecerías por ejemplo del sur que participaron por ese lado yo creo que fue positivo pero por ejemplo la parte del lugar la parte por ejemplo del sonido por ejemplo hubo no sé música en vivo que en realidad como que nos entendió mucho y como que no dejaba quizás conversar con los productores de cerveza también se repitió la misma entre comillas de coordinación con respecto a las charlas que se hicieron porque no sé pues no partieron a la hora incluso yo pagué por ejemplo por una por una cata de cerveza con maridaje la cual nunca se realizó y tampoco nunca supe qué pasó digamos con ese dinero pero eso son son detalles así que a mí por lo menos personalmente me dejó un cierta decepción digamos la versión 2023 del festival de cervezas experimentales y luego por la ruta cervecera se podría decir del 2023 ruta cervecera hardcore ¿cierto? con full cerveza y en busca de la cerveza y como nuestro slogan queremos probar la mayor cantidad de variedad de cerveza llegó hasta un segundo viaje hacia el país de España en este caso hacia Madrid que de hecho publiqué en realidad fotos nomás en Instagram ese viaje salió porque en realidad salió super a la rápida y salió con los típicos kilómetros o millas millas que uno va juntando y de repente con el viaje que yo hice al principio de año tuve las millas suficientes como para canjear otro viaje y justo salió este viaje a Madrid que igual aproveché de visitar ahí un par de dos o tres creo bares cerveceros donde hubo uno que me gustó bastante que tenía cerveza muy muy interesante ahí bueno grabé también grabé un par de videos pero nunca los publiqué porque luego se acabó digamos la ruta cervecera del año 2023 hubo como una pausa y se retomó recién a finales del año 2023 en diciembre se retomó con la visita al recién inaugurado bar de granizo lo cual de alguna forma ya como que no habíamos enterado así como por rumores de que granizo se iba a poner con un bar aquí en Santiago y de hecho yo recuerdo que en la yo entrevisté a a Cerecería Granizo en el Festival de Cereceres Experimentales y le pregunté acerca de ese rumor y dijeron que sí que efectivamente estaban trabajando en eso y después entonces apareció el bar de granizo y bueno y coincidió que yo realicé tres visitas cada semana a granizo donde una de esas visitas fue por su clásico día de la cerveza cantillón que ya se ha convertido como una tradición ¿cierto? en Ruta Cervecera asistir digamos este día de la cerveza cantillón hemos ido dos años pasados o sea dos años anteriores hemos ido a Quercus de Viña y este año entonces se realizó en Santiago así que nos quedaba mucho más cerca y aprovechamos de ir y conocer también el Quercus y todo el cuento y después yo volví a ir en realidad casi por casualidad pero coincidió con el lanzamiento de una cerveza colorativa también que lanzó Quercus bastante interesante lo voy a comentar en el video acerca de las peores y mejores cervezas del 2023 antes de terminar este video del resumen ¿cierto? todo lo que hizo la ruta cervecera y cosas que ocurrieron tengo yo aquí el listado de nuevos nuevos bares nuevos bares que aparecieron el año 2023 y bueno como siempre nosotros hacemos este este resumen porque principalmente bueno como estamos aquí en Santiago principalmente nos fijamos y tenemos como más de cerca lo que va ocurriendo aquí en Santiago pero probablemente hubo más mucho más movimiento también en regiones de Chile ya mencionamos que se abrió el nuevo bar de Casa Braverwood recomiendo visitarlo por todo lo que mencioné el tema del vino y todo eso trago también hace muy bueno por ejemplo el Negroni le queda súper bueno ya mencionado también Quercus que yo ya pienso o sea yo ya visualizo que Quercus aquí en Santiago por la oferta por el tipo de cerveza que tiene va a ser un bar muy especializado que ojalá sea descubierto por más gente porque tiene muchas cervezas por ejemplo Sour además de su portafolio de cerveza Quercus que tiene la clásica Yre y todo eso tienen harta cerveza Sour y eso siempre es bueno también se inauguró el segundo bar de Tamango y el segundo bar entonces está en Vitacura nosotros nos lo fuimos a visitar pero es probable que a lo mejor pasemos por ahí bueno hay pasado por fuera pero quizás tampoco como que llama mucho la atención siendo que es como un crossbar en el sentido de que es un bar que va a tener como la misma cerveza que quizás uno ya conoce cierto la cerveza nueva de Tamango pero cambia de lugar nomás probablemente la misma carta esa por lo menos es la impresión que yo tengo no sé si alguien tiene otra información y quizás lo pueda comentar ahí en el video y nos podemos nosotros ahí ver que que hacemos para visitarlo y ver qué onda y el otro bar también interesante que se abrió este año 2023 que terminó ya porque estamos en 2024 es el bar de Spoh Spoh en algún momento bueno siempre ha tenido su su taproom el taproom ya mítico cierto de Spoh ahí en el barrio Mata donde de hecho nosotros Ruta Cervecera grabamos nuestro episodio número 100 y luego entonces ellos abrieron un bar en La Starria de hecho en la misma cuadra creo que es claro en la misma cuadra donde está este bar que yo les comenté delante del Far Away y donde también está el Ernesto Mike una cuadra bastante interesante porque que bueno después se puso otro bar ahí después que desapareció el bar de Spoh porque nosotros yo lo visité un par de veces dos o tres veces pero luego bueno apareció el tema de la pandemia y no pudieron seguir pero ahora entonces abrieron un nuevo bar parece que con todo también con Tuti ahí en Bellavista Bellavista pero en el patio de Bellavista porque yo tengo entendido el patio de Bellavista es un sector del barrio de Bellavista de Santiago donde hay muchos restaurantes y son un poquito más finos entre comillas que el resto de los restaurantes que hay en el barrio Bellavista o sea se podría decir que hay dos lados del barrio Bellavista está el lado para el lado de Recoleta y está el barrio para el lado de Providencia y el bar de Spota para el lado de Providencia así que un poquito más fino de hecho el patio de Vista tiene su propio estacionamiento uno puede llegar ahí ni siquiera necesita salir ahí de esa cuadra donde están todos estos restaurantes y locales y todo eso así que esos cuatro bares se abrieron el año 2023 yo me imagino que eran proyectos que ya estaban en fase de de implementación de hace mínimo uno o dos años atrás y abrieron entonces el año 2023 y eso lo comento porque también hubieron bares que cerraron específicamente conocemos bueno se anunció el cierre del depósito cervecero de Zapata que también tenemos video ahí en el depósito cervecero de Zapata que es un no sé si se puede llamar bar sino que es un dispensador de bueno sí es un bar pero también llenan growlers ese es como su su atractivo o era su atractivo principal además de que uno podía también comprar cerveza en botella y todo eso en algún momento también ahí se se hicieron varias catas de rento privado y todo eso y al parecer el negocio no daba como para continuar con ese local y lo cerraron y el otro también que que cerraron de hecho no solo uno sino que dos locales de la misma entre comillas concepto que es el bar Pepperland Pepperland que tenía dos locales uno en Santa Isabel una calle en Santiago una calle que también es un sector de hartos bares de harto como vida nocturna y el otro quizá un poquito más alejado que también lo visitamos también tenemos un video en la calle Manuel Mont en Providencia un poquito más alejado quizá pero sí en el sector quizá donde hay muchos estudiantes universitarios ambos Pepperland tienen este concepto de parece que partieron con comida vegana y no sé si después agregaron algo no vegano al menú no pero por lo menos eso siempre fue como el atractivo de Pepperland para la gente que es vegana poder encontrar ahí buena comida vegana y además acompañarla con cerveza por ejemplo en mi caso bueno yo Pepperland aunque lo había visitado por ejemplo el local de Manuel Montt solamente lo visité una vez el de Santa Isabel lo visité varias veces de hecho tengo ahí varias historias que contar pero siempre por ejemplo uno cuando se fija en pequeños detalles yo recuerdo que por ejemplo la cerveza la servían en en vaso o copa que no era de la cerveza que uno pedía por ejemplo no sé una cerveza de granizo en una en un vaso que dice Spoh por ejemplo eso siempre a mí me llamó la lección de de Pepperland como que eso uno le indica que en realidad como que no es tan importante la cerveza que sea siempre fue más importante para ellos la comida que la cerveza no sé pero bueno anunciaron ahora a finales del año 2023 que iban a cerrar ambos locales al parecer no es algo que no es por falta de gente o sea igual harta gente a los bares pero igual los van a cerrar entonces quizá en el futuro iremos a saber las verdaderas razones de por qué lo cerraron pero bueno así como se abren bares también se cierran eso ocurre es normal cierto ojalá que no sea una tendencia y por eso hacemos estos videos de resumen porque después podemos ver para atrás y ver qué fue cómo fue ocurriendo cierto el desarrollo de todos estos locales y todos estos bares bueno cerró yo no sé si en algún video a propósito de eso yo mencioné un bar de la cervecería San Simón que fue el que se instaló en el ex bar de Spoh tampoco y ahora ya no existe pero ese creo que ya desapareció no sé si fue el 2023 o a lo mejor el 2022 no sé ahí no lo recuerdo bien porque yo quise visitarlo pero nunca no no coincidí nunca en ir a a visitarlo pero bueno ese es un poco el resumen cierto del 2023 que sea un poquito más extenso más relajado aquí tomando tecito algunas algunas predicciones algunas predicciones para cerrar cierto algunas predicciones conclusiones y predicciones así bueno así como yo lo veo personalmente que se está como haciendo está como terminando una etapa en el mundo de la cerveza artesanal acá en Chile una etapa quizás que que partió porque bueno es difícil tener como justo la fecha cierto de la etapa siempre es como una es como un gris cierto es como una transición yo creo que aquí estamos como viendo como se está consolidando digamos cierto estilo digamos de de percibir la cerveza artesanal está como ya consolidado por ejemplo el concepto por ejemplo de bar de cerveza artesanal porque uno en realidad como que se encuentra con lo mismo en todos los bares quizás se repite por ejemplo la misma comida no hay como mucha innovación por ese lado en cuanto también a la cerveza como que está consolidado también todos tienen GCI para así o así cada vez por ejemplo yo he visto menos por ejemplo cerveza stout otra tendencia que no sé a lo mejor estoy equivocado pero algo que también puede llamar la atención es que en muchos bares como que ya no hay cerveza de más alta graduación alcohólica es como difícil encontrar una cerveza que sea un poquito más potente entonces puede ser que está cambiando quizás el público cierto el público ya al haber tantos bares tanta oferta el público ya los fanáticos de la cerveza artesanal si es que van a un bar van a ir a un bar como quizás mucho más específico y por lo tanto ese ya no es el público de los bares cierto de cerveza artesanal que era como un poquito la si vemos nosotros no sé hace 5 años atrás lo más probable es que ese era el público pero ahora el público es más amplio y para el público más amplio quizás se le está ofreciendo cerveza un poquito más asequible tal de temas de la GIC IPA que son súper dulces fáciles de tomar quizás también hay harta cerveza al Lager una que otra Stout también quizás un poquito más amigable cierto y alguna quizás como las clásicas como por ejemplo Cuello Negro que es del sur de Chile cierto de Valdivia muy conocida entonces hay como una consolidación de alguna forma hay como una como que todos están de alguna forma son un poco lo que se están como diferenciando en cuanto a bar en cuanto a cervecería también están apareciendo nuevas por ejemplo cervecerías de regiones que gracias digamos a las diferentes tiendas que todo esto no mencioné pero algo también que un hito también que ocurrió fue por ejemplo que la tierra la tienda tierra cervecera que también tuvimos videos con ello en 2023 abrió una nueva tienda en un nuevo lugar un mall se puede decir aunque probablemente tiene un nombre más fino también polo gastronómico algo así no sé es una segunda tienda entonces eso significa que hay como una tendencia como el crecimiento o por lo menos de querer crecer de invertir quizás en más tiendas en más bares y el público obviamente que falta por conquistar el público quizás no tan que no conoce tanto de tanta cerveza artesanal por tanto lo más probable que va a ocurrir y aquí viene la parte de la predicción es que justamente va a continuar digamos esta consolidación se van a ver quizás cada vez menos de estos experimentos extraños y todas esas cosas cerveza sour no sé por comer quién y todas esas cuestiones que nos gustan nosotros en la ruta cervecera y vamos a ver mucha IPA mucha Lager Ketel Sour yo no sé si han continuado las Ketel Sour pero también son relativamente accesibles por la parte de la fruta hay gente que le gusta la cerveza con fruta y para ellos tienen una imagen de cerveza con fruta bastante clara yo creo que esa va a ser la tendencia a esta consolidación de cerveza mucho más asequible y amigable para el público ya como más general lamentablemente también está lo de la inflación han subido mucho los precios eso va a impactar también bueno ya ha impactado a bares también va a impactar a cervecería van a haber cervecerías pequeñas que probablemente no van a poder continuar y lo otro también que va a ocurrir y que de hecho lo estamos viendo es que van a haber menos cervezas también importadas por ejemplo un gran referente de esta etapa anterior porque como mencioné estamos pasando como una transición ¿cierto? de una etapa a otra fue la tienda Birvana y la tienda Birvana o sea lo que está haciendo la tienda Birvana de alguna forma es como creo yo es como la tendencia que va a ocurrir hacia adelante y yo lo que puedo ver es que en tienda Birvana tiene una oferta quizá un poquito más limitada de cerveza en el sentido de que por ejemplo tiene más cerveza nacional obviamente por un tema de costo que es mucho más barato vender como tienda cerveza nacional que importar ¿cierto? y vender porque el tema de la inflación es un problema de todo el mundo y hay menos cerveza importada y por ejemplo hay marcas que han ido desapareciendo marcas que tampoco bueno quizá han ido desapareciendo por distintos motivos pero tampoco como que han sido reemplazadas por otras marcas similares por ejemplo desapareció Stone Stone en realidad hay todo un tema ahí de que perdió ya no es una cerveza independiente y ahí no sé si ese haya sido motivo de por qué en Birvana ya no la ven puede ser que sí pero no fue como reemplazada por algo similar quizá en trayectoria así como en potencia digamos así que bueno con ese resumen bastante extenso pero bien detallado bien registrado y con esta proyección damos por finalizado entonces el año 2023 y inauguramos entonces el año 2024 el cual se viene diferente se viene bastante interesante aquí en Ruta Cervecera yo sé que todos los años digo lo mismo en estos videos pero ahora sí viene interesante lo que va a ocurrir aquí en Ruta Cervecera el año 2024 así que estén atentos si no están suscritos aprovechan de suscribirse y todo el cuento de la campana ¿cierto? para que les aparezcan las notificaciones aprovechan de darle like aprovechan de comentar de cuál fue no sé su evento favorito del año o su cerveza favorita del año porque el próximo video o sea muy próximamente porque se viene el video entonces de las mejores y peores cervezas del 2023 que va a estar súper bueno porque pasaron cosas pasaron cosas ahí de en cuanto a la calidad de la cerveza que podemos también hablar harto acerca de eso así que bueno nos vemos en un próximo video de